Cuando la vi Me enamoré como por vez primera Por ella sí me acostumbré Y los niños de primavera Era tan linda Más bella que una estrella Sus ojos negros Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacho, triste Ven, dame un beso Beso, beso, beso Y esto es el saborcito calentano El tesoro De México Le quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero temblé al verla La vida no me sonrió Más suave soy como una perla Era tan linda Más bella que una estrella Sus ojos negros Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacho, triste Ven, dame un beso Beso, beso, beso Ayer pasé por su balcón Y la esperanza Y la esperanza Y la esperanza Como por vez primera Alguien le habló Le dio una flor Y suave, beso, beso, beso Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más bella que una estrella Sus ojos negros Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacho, triste Ven, dame un beso Eso, eso, ey Más bella Gracias por ver el video